¿Es que ahorita dio conteo y ahora ya no lo escucho, conteo? Ponle, ponle, bájale la mic, o sea, es bit reference de lo que estaba. No podía ser feliz, con tan solo la vida del amor que tú le das a él. Cada día intercambí, por prenderte con detalles fantasías, y sin dar tu piel. Te lo juro por quien quieras, que hace tiempo que te amo, y voy a encontrar la forma, de tenerte para siempre aquí a mi lado. Y las oligadas que caeré en mis brazos, yo no me voy a alcanzar de intentarlo. Y las oligadas que caeré en mis brazos, puedo llegar a estar beso en tus labios. Y las oligadas que caeré en mis brazos, yo no me voy a encontrar la forma, de tenerte para siempre. Y las oligadas que caeré en mis brazos, yo no me voy a encontrar la forma, de tenerte para siempre aquí a mi lado. Te lo juro por madora, que hace tiempo que te amo Y voy a encontrar la forma, de atenderte para siempre aquí a mi lado No condenas que caer en mis brazos, yo no debo que alcanzarte y sentarte No condenas que caer en mis brazos, no condenas que caer en mis brazos Muero de ganas por verse a tus lados, nunca muy poco voy a convencerte, que te voy a amar, mirarte por siempre. Te lo juro porque quieras, porque tú no me lo creas. Nunca tendrás que caer en mis brazos, muero de ganas por verse a tus lados, nunca muy poco voy a convencerte, que te voy a amar, mirarte por siempre. Te lo juro porque quieras, porque tú no me lo creas. Aunque tú no me lo creas. Muchas gracias. 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 Gracias.